La reparación y mantenimiento de todos los equipos del Central Roberto Ramírez Delgado de Niquero dependen de la labor cotidiana del personal del taller de maquinado. Al culminar cada periodo de zafra incrementan las tareas técnicas y mecánicas que tributan a todas las áreas de la industria niquereña. En el actual periodo de reparaciones fabriles, a pesar de la escasa entrada de recursos, buscan alternativas para alistar cada pieza que necesita restauración. Dentro del taller de maquinado se están realizando todo tipo de trabajo de la industria. Ya carecemos de materiales, de herramientas de corte, pero bueno, los muchachos del taller están inmersos en realizar todas las tareas desde la cuchilla central de los molinos, que es clave, los raspadores sacamantos, los bujes de tren de engranes, tornillos. Aparte, tenemos el taller de media luna que nos apoya bastante, pertenece aquí a la industria. Las áreas de basculador y molinos, fabricación de azúcar o generación de vapor, necesitan de la inventiva de estos trabajadores para lograr resarcir las dificultades en el funcionamiento de la maquinaria que afectaron el rendimiento del central en etapas anteriores. El espíritu innovador y el esfuerzo cotidiano de mecánicos, técnicos y otros especialistas del taller de maquinado han garantizado la recuperación de decenas de dispositivos que se afectan por su tiempo de explotación y que no pueden sustituirse muchas veces porque hay que adquirirlos a altos precios en el extranjero o se dificulta su importación por el bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país. Aquí las innovaciones salen al momento, al no haber los recursos ni las piezas que vienen de otros países, uno se da la tarea a innovar, a buscarle soluciones, soluciones que han tenido buenos resultados. Este colectivo del central niquereño se acrecienta ante las limitaciones materiales y con sus iniciativas avanza en el proceso de reparaciones industriales para que el Roberto Ramírez inicie la próxima zafra con su maquinaria lista para la producción de azúcar. Inés Castro Machado, en directo.